Música Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre Aje de tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Padre Hoy te pedimos que nos guíes en esta montaña Pues nos tocó un clima nublado pero aún así Con las ganas y entusiasmo que tenemos nosotros para poder caminar Venir y caminar, ¿no? Hoy te lo pedimos que cuides y protejas a todas las personas Que de alguna forma van a subir a alguna montaña Te lo pedimos con mucha humildad Y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén 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 Hasta adelante en el nombre de Marcos Héctor Fabián Yo soy Pablo Y Alicia siempre detrás de cámaras Como siempre Y también Pablo detrás de cámaras ahora también Pues vamos a darle y este Y vamos a ver un poquito a ver que tal como se siente la nieve Y hasta donde sientan Va a seguir chispeando Va a estar más agrada la nieve Entonces este La montaña siempre va a estar aquí Una montaña muy bonita Una de las montañas con más elevación Una montaña que es una de las Que en todo el mundo es como de las más frías Está catalogada como una montaña muy fría Mont Rainier Mucha historia Y hace bien de su aniversario De Mont Rainier también Y pues vamos a darle adelante Y pues es mayo Y nunca habíamos visto tanta nieve en mayo Es sorprendente ver en mayo tanta nieve Y pues vamos a darle Que nos está esperando la montaña Vamos Adelante ¡Gracias! 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 Tris 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 Un, dos, tres Tris Tris Tris